¿Qué es necesario para enseñar a un perro de estos? Paciencia Ah, paciencia Sobre todo eso Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde Abejar, en la provincia de Soria En la comunidad autónoma de Castilla y León Acompáñadme en esta aventura ¡Vamos para allá amigos! Amigos, nos van a hacer una demostración De cómo los perros, buscadores de trufas, las localizan ¡Vamos para allá amigos! Sí amigos, la trufa Un cultivo muy escaso y muy preciado Amigos, aquí tenemos los campos de trufas señalizados Donde comenzará el concurso de búsqueda de trufa Aquí, en estos campos de encinas Los perros y sus dueños Se meterán en cada recuadro de esos Indicado y marcado Y buscarán en un tiempo determinado Como cinco minutos O la trufa Si no lo consiguen Pues serán descartados Eliminados Suelen ser perros Ya diestrados Y preparados Para la búsqueda de trufas Y en algunos casos También Preseta perros Que nunca lo han hecho Pero bueno Para hacer la prueba Y muchas veces Dan buen resultado Hola, perdona El galgo también es buscador de trufas Bueno Una comida siempre de trufas Bueno, nunca se sabe, ¿verdad? Eso, eso Ahora ella está buscando la liebre también ¿Ah, sí? Que no pierde faena Gracias, ¿eh? Vale, es la primera vez ¿Está con todos los perros? Claro, está aquí No sé, yo te hará Pero bueno Buscarla en las dos Pastor, venga, coja Tiene unos ojos preciosos El perrito, ¿eh? Y esta es una piqueta Para buscar la trufa Este es el cuchillo Ah, el cuchillo ¿Qué llaman? Sin esto no te dejan participar Ajá Con esto es con lo que la buscas Cuando lo marca el perro, ¿verdad? Sí ¿Ya entraste? ¿Eso vas a entrar? Entro ahora Entras ahora Pues muy bien ¿Y qué es necesario Para enseñar a un perro de estos? Paciencia Ah, paciencia Y tiempo Sobre todo eso Y motivarles también Me imagino, ¿no? El de viejo Muy bien Pues muchas gracias Nada Suéltalo Déjalo Lo puedes usar No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No A ver si hay pienso No, no No, no No, no 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 A ver, será pequeñita, no sé, de más adelante, porque el perro lo marca en la tierra. Te la sacas y no las ves, y luego están tan pequeñas. Con la tierra y no te das cuenta. Como son los pueblos de la tierra, no te les da cuenta. Claro. Y si está a otro lado, que no puede dar. Está en la arena, mira. Está en la arena, o sea, aquí está por la arena. Buscadores de trufas. No, sí. Y luego, ¿tú es como? No, vamos. Vamos, vamos. No, no, no. ¿Por qué? No, no puede ser. No, estoy bien a la pelea de la película. Fíjate el primero que las has caído en Nueva Santiamen. Ha tardado poco. Sí, porque ha tardado a la mejor. Está encima. Pues arriba, con veras y... Pues mira, se me ha acabado el libro. No. No va, quiero. ha marcado rápido si no coges déjala y hasta quita otro lado no ha cogido nada déjalo que no hay pero bueno ya tiene premio verdad solamente por eso depende si el coger otro más depende aunque coja si lo ha cogido en menos tiempo o más cantidad más gorda el primer vez que ha cogido llegar si mete el perro y coge sí 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 más por aquí y No, 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 no. Mira que rápido ha sido ahora Mira, que hable a tiempo Oye, pero Oye, pues mira Dos ¿No has cogido la pata de la pata David? ¿Veis que pobre? Va, busquen, busquen, va Va Pues él sigue ahí Mira, otra vez Mira, otra vez Mira, otra vez Y luego que se te rebajo, a ver Marca una No, 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 no. Me dio un papete de cibillacos Por el río te guardaré un poquito de cibillacos Para que se quede aquí ¿Va? 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 ¿Vamos? ¿Va? Ah, qué pena, ya los tiene que dejar Aquí tenemos a los participantes de la búsqueda de trufas, aquí, en Abejar. ¿Le estás premiando? No, le estoy dando, es su comida habitual. Para el conejo que mates, no sé qué sabía en el diario de ayer. Oye, cariño, te lo pagan a él para matar. Enhorabuena, ¿eh? Bueno, no esperaba que hiciese nada porque no estamos habituados a esto y demás. Se ha portado muy bien. Sí, se ha portado muy bien. No, ha cogido dos. Ha encontrado dos, sí. Pero habrá sido más veces con él a buscar, ¿no? No, a buscar trufa no hemos ido. ¿Es la primera vez que viene? Sí, es la primera vez que viene. Pues es muy bueno el perro, ¿eh? Porque enseguida la marcó. No, no. Sí, pero es que yo no sabía lo que era la trufa. La había sacado pero que ni la he visto porque no la conocéis. Este tiene que haber porque se ha puesto a escarbar mucho antes de entrar. Se ha puesto a escarbar ya por aquí. O sea, se ve que hay más trufas por aquí. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, macho. Enhorabuena al perro porque el guía, el guía se ve lo malo. Tienes que marcar un poco también ayuda. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Nos vemos en los próximos vídeos.